Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, el día de hoy requiero ir al supermercado a comprar algunas cosas que nos hacen falta y aprovecharé para mostrarles algunos precios para que ustedes puedan hacer el comparativo de cuánto cuesta aquí y cuánto cuesta en México o de donde nos estén viendo. Y bueno, pues aquí salimos de casa. Para caminar hacia el metro. Aquí ya estamos en una de las avenidas más concurridas. No sé si sea principal, pero sí hay mayor movimiento. Y bueno, ya estamos. Yo aún no tengo mi pase por mes porque no lo voy a estar ocupando siempre, entonces requiero recargarlo. Bueno, aquí recibo las monedas, aquí los billetes y a ver, déjenme acordar por qué. Ah, sí. Aquí da la opción de monthly pass, day pass o story park. Yo escojo el de day pass. Entonces me dice que el monto es el 10.50 y la ventaja de este es que puedo usarlo todo el día y no importa la zona en la que viaje. Y entonces ya me pide que pague. Aquí pongo el billete. Y aquí echo las monedas. Entonces ya me pide que lo vuelva a pasar. Y por aquí sale mi ticket. Y bueno, pues ya. Es todo. Después aquí ya yo puedo pasarlo. Por unos minutos me sentí extraviada. Pero bueno, aquí viene, sobre esta misma línea o carril, pasa, de hecho ya va llegando. Y ahí dice que en el minuto. Y aquí viene la expo line. Y como saben, aquí no hay como un tablero o un de conductor. O no hay un conductor. Entonces aquí podemos ir hasta el frente. Y ver o simular como si fuéramos los conductores del baile. Y aquí viene la expo linea. Está padrísimo, la verdad es que yo pensé que iba a ser más complicado transformarlo porque es la primera vez que vengo de este lado, pero no, está muy fácil de llegar aquí. Y bueno, pues esta es parte del recorrido del transporte público y en unos minutos estaré llegando al supermercado y ahí es donde empieza realmente el video para mostrarles los precios que tienen aquí comparados a los de otros lugares. Ya estoy. Bueno, ya llegué a Metrotown. Aquí es donde voy a pasar al Walwa. Bueno, y como les había mencionado hay que pasar la tarjeta cuando se entra y cuando sale y aquí dice que expira el 7 de agosto. Aquí está más transitado. Este es de la plaza que les comentábamos, que nos ha tocado ver intentos de robo y es una de las transitadas que hemos visitado. Bueno, aparte porque aquí se encuentra de todo, tanto comida, ropa, despensa, casi todo está aquí. Y además hay una terminal de camiones y aquí salen diferentes rutas. Ahí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Everybody's different. Yeah, everybody's allergic to that, but some people are amazing. Aquí es donde hacemos nuestras compras Quizás hay lugares más económicos Aquí es donde nosotros hemos estado Viñendo Y Aquí compramos Nuestras despensas Les voy a dar un recorrido Aquí está el área de belleza Bueno Aquí las Creo que son Sombras, no sé Dice Illumina Esos son Y bueno, aquí hay diferentes Colores de barniz Bueno, las esponjas de baño Cuestan 3 dólares Esto es 7.97 Esencias 8 dólares Toallas femeninas Casi 5 dólares Hay ahí de 11 y de 8 Ok Repare ¿Qué le llamo? ¿Qué le llamo? ¿Qué? Es desodorante 5 dólares 5 dólares Oye, este huele Huele delicioso Y este cuesta 2.97 Jabón para baño Este es como que el área Unisex Aquí está el de los hombres Este es el que nosotros hemos estado usando Y deja la piel bien suavecita Y huele muy rico Y se cuesta 4.68 dólares El paquete cuesta 8.97 Y trae 8 piezas Los tintes de cabello 9.98 Como está muy fuerte el sol Venden Diferentes bloqueadores Y estos cuestan 8 dólares Esto sería como que un mini tour Ropa de 5 dólares Vamos al área de De despensa Nos hace falta este pollo Y es lo que venimos Bueno, vine hoy yo a comprar Pepinillos En 3.47 Pues el agua Es muy económica Este paquetito De 24 botellas Cuesta 2.77 dólares Está muy económica Porque Pues el agua Es gratuita aquí Entonces No hay necesidad De comprarla Al menos de que Vayan a salir O algo así Algo similar Que podemos encontrar allá Es la Carnation Que es esta Y esta cuesta 1.77 El dólar está Entre 14.50 Y 15 pesos No vi en cuánto está El día de hoy Pero En eso está Esta es harina de trigo Son 2.50 Y medio Por 3.97 Azúcar Ah bueno Algo así Creo que esta es Moscavada No estoy segura Bueno Como para glaciar 2.97 Y kilo Aquí están Aquí están las abritas Que aquí son Likes Y dice que son 1 Cuesta 3.17 O Llévate 3 Por 8 dólares También están los chetos Bueno Los chetos es este De hecho Todos están así Llévate 3 Por 8 Las salsitas Tostitos Cuesta 3.27 Estos chicles Son deliciosos Una tía me regaló Uno Están riquísimos Galletas Orido Cuestan 2.97 Y son Como Son pocas galletas A ver Bueno Es un paquete De 303 Gramos Pero están Muy ricas Y ya Venden Las pizzas 2 por 9 Dólares Bueno Aquí también Hay un poco De semillas Plátanos Deshidratados 3 dólares Cacahuates 3 dólares Ese es Como Pepita Pelada 3 dólares Bueno De hecho Todo lo que ven Aquí Cuesta Casi 3 dólares Excepción De estos No sé Qué sea Oriental Rice Eso cuesta 2 dólares Eso cuesta 2 dólares Gomitas 2 dólares 2 dólares Maíz 3 dólares Toallitas Toallitas Para desinfectar 300 300 300 Ay perdón 327 Huelen muy rico Esas azules Y sí sirven Lyson El maestro limpio 397 Es un litro La plancha 17 dólares Está súper bien Creo Bolsas para la basura Nosotros compramos Estas Creo Para composta Y fueron 11.27 Papel de baño Cuesta 15.98 Con 12 Rollos El Ultra 3.38 Con 8 rollos El Charmin 12 rollos 14.97 Y el de 18 20.77 Jabón Este son 4 litros Y medio Casi Y cuesta 9.97 Dólares Este Es de 4 litros Igual Y cuesta 12.73 Es un poquito Más caro Y había Otros No me quedas Este es el Que parece Este cuesta 10.47 Y son 4 litros 10 Aquí están Como las perlitas Aromatizantes 11.68 Son de Down 6.97 De 1 litro Este si He visto Que es Un poquito Más caro Porque Porque Tan solo Este es De 2 litros Y cuesta 13 dólares Lo que cuesta De los Allá Un poquito Bueno Este cuesta 18 Trae como Un blanqueador Son 4 litros Perlitas 25 dólares Y este Este es El suavizante Este cuesta 8.97 6.97 5.97 Y 7.97 Ok Pues el huevo rojo Está en 6.25 Y Trae 2 4 6 8 10 12 12 12 piezas Creo que El kilo Trae 18 Me parece Que este Sería Más o menos Lo de Un kilo O algo así Y este Dice Que está En 5.77 Margarina 3.97 3.17 Y ¿Cuánto? De 907 gramos La leche Nosotros compramos Esta Cuesta 4.49 Son Dos litros Creo que Es deslacosada Esta Cuesta 3.58 No sé Cuál Sea La Diferencia Aquí Hay Otra 3.98 De Dos litros Esta De Chocolate 3.94 Aquí Esta 3.87 Jugo De Sandía Limonada Y Té Té Verde Jugo De Naranja 5.97 Con Dos litros Sesenta Y Tres Activia El paquetito Tres Loic Uno Este O Tres Con Tres Queso $8.47 Todos estos son quesos. Philadelphia El original $3.67 Crema $3.27 Medio litro Estos son para brochetas 8 dólares El salmón Estos son 345 gramos Y cuesta $11.35 Carne molida Dice que son dos paquetes Por $12 Y este es el pollo que usamos Bueno, este cuesta $11 Y es $1.384 La pechuga Un kilo $368 Cuesta $19 Este es un kilo $342 Cuesta $18 Y son dos, cuatro Doce músculos Musculos, muslos, perdón Sin hueso y sin piel Entonces este nos vamos a llevar Dos Las piernitas de pichón $7 Corizo $10 Costilla me parece $13 O $12 Dependiendo el peso Aquí ya viene costada Carne molida Carne molida 1 kilo 48 gramos $7.32 $12 $12 $348 Un corte $21 $8.97 La verdad es que hay muchísimos productos O sea, hay diferentes marcas O sea, hay diferentes marcas Pero en su mayoría están así dentro del rango Esto es jamón, creo 5 dólares El pollo rostizado Aquí podemos comprar pollo rostizado Esos son los precios O aquí le cuesto más Y de eso Ese cuesta $8.47 Que sería uno como estos El pan tipo pinbo O wonder Está en $2.67 Este es el integral Que es blanco $1.67 Aquí hay otro Que es integral Que es $1.57 Tortillas Creo que estas son de harina Bueno, no sé Es como para pizzas Están diferentes Bueno, las que hemos llevado Son como estas Es el que es tortilla original Esta cuesta $2.97 Pero había otras que no llevamos Déjenme ver si las encuentro Son Los limbollos $2.44 Y estos Tres por seis dólares No, ¿qué creen? Que al parecer no hay tortillas De las que hemos llevado $3 dólares Y bueno, aquí En verduras Pepinillos $0.88 Pero Creo que cada uno No estoy seguro Sí, creo que es por pieza Aquí El jitomate $1.47 Este dice que está producido En Canadá Y ahorita vamos a encontrar El de México Así Este es el de México Cuesta $1.97 O $4.44 El de México Tomate Aguacate $4.97 Según es orgánico Y vienen Cuatro piezas Están muy ricos Están cremositos El lima-limón $2.47 El melón $2.97 $4.97 $4.97 $5.97 $5.97 $1.98 $2.97 $2.97 $2.97 $2.97 Hay diferentes Manzanas El durazno $1.97 Y la pera $1.97 Cualquiera de los dos Si Si vuela pasa Bueno no es Si vuela pasa Es Si vuela Nada más Creo $2.97 Papaya $1.97 O $4.97 O $4.94 El chile Aquí Ensaladas Ya Hechas Mango $1.87 La pieza Kiwi $0.77 Ah bueno $0.77 Este Y un paquetito $3.97 Aquí Está El aguacate Por pieza $1.87 León $0.47 $0.77 Creo que este es por pieza Porque no tiene el precio por kilo Plátano $0.66 O El kilo $1.46 Brócoli Chile El paquete Con tres piezas Cuesta $4.97 Y viene uno Para ponerlo Este cuesta $3.97 Bueno Y está Aquí hay ¿Cuál es Meño? Jalapeño Dice Y este cuesta $3.47 El paquetito Este cuesta Igual Bueno $3.97 Aquí está Este Este Vamos a ver Vamos a ver $1.58 Bueno $0.58 O La kilo $1.27 Champiñones $1.97 Ya sea Entero Ah no Entero $1.47 Y Rabanado $1.97 Y Cebolla La orgánica $4.47 El paquetito De red Con Dos Cuatro Seis Siete Piezas Es 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 Orgánica Cebolla $1.97 Semillitas Estos son los precios De algunos productos No son de todos Pero si ustedes quisieran saber De alguno en especial Escriban en los comentarios Y nosotros lo Investigamos Se los mostramos Espero que Este video Les sirva de referencia De más o menos Cuanto cuestan las cosas Cuanto podrían gastar En su despensa Gracias por ver Este video Saludos A todos los que han comentado Los que nos están siguiendo En nuestro canal Que tengan excelente día